Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Voy a hacer algo rápido para comer llegando al trabajo. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Yo voy a hacer algo de comer. Así es cuando llego del trabajo con mucha hambre, hago lo que hallo. Voy a cocinar este pedazo de repollo que tengo ahí. Fue lo único que encontré. ¿Cómo están? Espere que estén bien. Lo voy a picar. Lo voy a... Ya llegué, dice Jessy. ¿Cómo estás, Jessy? Quisiera ponerlo más para que se mire, pero no miro. Salude, salúdense los que vayan llegando porque yo voy a cocinar este repollo, ya lo estoy picando. Ustedes van a ver. Ustedes van a ver, voy a trabajar con mucha hambre. Y esto es lo que voy a hacer. Dice, buenas noches, Martincita. Dice, flores... Flores, amores y cores. Hola, hola, hola. Hola, Jade Bebita. ¿Cómo estás? Salúdense. Voy a hacer un repollito. Les voy a enseñar yo cómo lo hago. Y sale muy rico. Y sale muy rico. Cuando tengan ustedes un repollo, así que no... Que les quede de algún caldo que hayan hecho, este... Háganlo guisadito. Ya verán cómo va a quedar. Difícil hacerlo. Y quise hacerlo y enseñándoles cómo pueden ustedes utilizar su repollo o col, no sé cómo le llamen, para que no lo tiren o se les echa a perder. Esta es una mitad. Ahorita les voy a decir cómo lo hago. Ahorita les de un poquito. Nomás lo voy a poner a remojar. No... No tienen que quitarlo finito. Total que va a ir cosido. Guisado. A mí este me encanta, eh. Y aparte, pues, es muy bueno para... Para todo, porque, pues, es verdura. Yessi, ¿cómo está? Dice, flores. Te saludan, Yessi, por ahí. Javi, ¿cómo estás? Javi, velita. Dice, Yessi, Yoni Martínez. Hola, Gladys. Hola, buenas tardes. Casi noches para todos. Casi, sí, ¿verdad? Ya. ¿Qué hora serán? No sé. Creen que me estoy sintiendo media temblorina. Creo que no he comido. No he comido y me estoy sintiendo media temblorina. Ahorita me tomo algo. Aquí voy a poner el repollo. Miren, lo que ya piqué, miren, aquí va. Dice, ay, a mí me gusta el col o mole y como sea. Hasta, hasta súper bien y con gripa y ves. Usted cómo está. Bien, llegando de trabajar, Jade. Y voy a picar, miren, lo voy a poner aquí. Le voy a, ya lo lavé, aquí lo tengo ya lavadito. No lavadito, con agua. Le voy a poner poquito vinagre. Miren, para que se le quite. Ustedes saben que el repollo siempre tiene, como está muy cerradito, así como que, pues, tiene que lavarse bien. Así de que yo aquí lo tengo. Entonces voy a echarle un chorrito de vinagre y lo dejo un ratito ahí y lo ya lo enjuago. Yo le echo un chorrote. Entonces ya lo tengo aquí un ratito para que se le, se desinfecte. Y así ya dejarlo un ratito mientras pico lo demás que le voy a poner. Es muy fácil, está muy, muy sabroso. Y eso es lo que hago cuando tengo algo, que tengo mucha hambre y que, y que no hay yo que comer. No me gusta comer mucho en la calle. A mí me gusta llegar cocinando de mi trabajo. Y dice, yesi, yesi, muy bien, gracias. Dice, hola chula, soy nuevo en mi canal. Dice, lili, lili que, guerrero, bonita, bonita, benites. Lili, lili, guerrero, bienvenida, bienvenida. Gracias por estar aquí. De aventura, Jessy, rey, blog. ¿Tú cómo estás? Bueno, voy a traer, lo que es. Yo guardo aquí los, las, lo que me queda de, de cebolla. Miren, aquí tengo la mitad de un tomate que guardé. Y aquí este, tengo cebolla, así de que esto es lo que voy a hacer. Aquí voy a picar poquita cebolla, a ver si no los aburro con esto. ¿Cómo han estado? Yo hoy trabajé, bueno, todos los sábados. Ya se me acabaron mis vacaciones y pues aquí sigo. Cuando ustedes no tiene filo el cuchillo, yo le doy filo a los cuchillos con otro y no lo lavo porque suelta como algo, como un, suelta como algo de, de plomo. Entonces, no de plomo, no sé, pero a mí me gusta lavarlo. No nos aburren, nos gusta ver. Ah, ok, qué bueno que les guste ver. Y yo no soy así que, digamos, para la comida, que hay, que tengo que comer. No, no, a mí me gusta llegar y hacer, así es de que, como me dan mi cara, miren, yo vengo del trabajo. Así es de que. Aquí tengo ya el repollito, aquí, miren, agua, vinagre. Así es de que. Ahorita voy a guisar aquí, ahí salúdense. Y mírenme lo que yo estoy haciendo. Una cebolla. Voy a echarle dos mitades que tenía ahí. Entonces, dos mitaditas. Miren, de una vez las voy a usar porque luego, este, ahí las tiene uno. Y de una vez ya, usarlas. Ah, yo a veces las guardo en bolsitas de sí, pero cuando no guiso. O mi hermano, también. Pero a mí me gusta la comida, echarle cebolla, ajito. Dice, claro, y es. Salúdense, ahorita, ahorita yo les puedo saludar a lo que ya pique todo esto. Ahorita los saludo. Quédense un ratito ahí. Le voy a poner, le voy a poner un jalapeño. Dice. Le voy a poner, no es jalapeño, es un serrano. Lo pico así en cuatro. Y luego ya, el cuchillo, el cuchillo sigue estando sin filo. Pues no es para que le dé sabor. A mí no me gusta mucho lo picoso, no me gusta, pero. Es para que le dé un saborcito. También le voy a poner un ajito. Aquí está. Un ajito. Dice. ¿Qué va a hacer de comer, abuelita Teresa Pérez? Dice. Voy a hacer repollo, miren. Solamente voy a hacer un repollo guisado. Que tengo aquí. Y este. Y quise mostrarles. Otras veces lo he hecho. Pero hoy quise mostrarles como yo hago un repollo guisado. Y está delicioso. Lo puedes acompañar con un pollito. Con lo que quieras. Un pescado. Un filete de pescado. Y sale bien rico. Aquí tengo también tomate que tenía guardado. Se lo voy a utilizar ahorita. Teresa Peraza dice. Me invita. No trabajó usted hoy. No. Sí, sí trabajé. Llegué del trabajo, amigas. Llegué ahorita del trabajo. Y traigo mucha hambre. Entonces, por eso decidí hacer este, 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 este repollo. Miren, está picando aquí la verdurita. No sirve. Así es de que voy a guisar todo, toda la verdurita. También le voy a poner poquito cilantro. Ya le puse ajo, cebolla, a un, un serrano. Y también este tomate. Y también le voy a poner orégano. Ahorita ya al final. Y está delicioso, delicioso. Y ya al repollo ya lo voy a, aquí en este sedacito lo voy a, lo voy a enjuagar aquí. Y le voy a enjuagar el, el repollo. Porque ya ven que lo puse en agüita de, con, con vinagre. Entonces ahorita ya nada más lo lavo. Y ya está. Que se escorre. Y, ya voy a guisarlo. Aquí en este sarténcito lo voy a hacer. A ver, me gusta jugar las cosas siempre. Ay, ay, no te caigas. Aquí ya tengo. Aquí ya, aquí los traigo en el refri. Los traigo para ir para acá. Voy a agarrar al final. Aquí tengo un poquito de cilantro. Voy a hacer, voy a ponerle también cilantro. Dice Teresa Pérez. Hola, hola. Dice Jessy. Voy a ponerle, también tengo un poquito de cilantro que me quedó, miren. Y este, lo lavo bien. Y también se lo voy a poner ahí a la... También lo voy a... A picar. Miren. Aquí donde ya tengo todo picadito. La bandera de México, verde, blanco y rojo. Así de que todo esto lo voy a guisar. Me lo extraigo para acá. Ahí. Discúlpeme que las traigo para arriba y para abajo. Yo le voy a poner poquito aceitito. Poquito, poquito. Yo uso este aceite, miren. Uso muy, muy poquito. Casi nada. Entonces ya... Ya le voy a poner el repollo, miren. Ahí, discúlpenme. Dice, qué rico, dice Jade. Sí, se ve muy, muy rico. Y muy... Muy saludable. Miren, a ver si las puedo poner acá arriba al comal, eh. No está caliente el comal. No se preocupen, que no se pueden quemar. Ay, no, no puedo. Ahí miren. Luego le voy a poner, a ver si no se caen y se dan un santo fregazo. Yo le pongo poquita sal, no tanta, casi nada. Nomás para que le dé sabor. Y poquita pimienta. Es todo lo que le pongo. Si me aplomo, se me caen de ahí. No crean ustedes que no. Dice, hola, dice, bebita, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Yo casi le pongo todo oculto. Miren. Para que aún así se vaya cociendo todo junto. Miren, yo le pongo casi todo junto. Cebollita, ajito, chilito, tomatito y cilantro. Y así va a quedar. Miren que rico sabe. Como les digo, lo pueden acompañar con un pollito. Yo le pongo orégano. Yo tengo aquí el orégano. Este orégano me lo mandan de México, mi mamá. Y yo lo guardo ahí. Miren. Yo le pongo un poquito orégano. Dice, mi mami estaba en lo cierto. A ver, ahorita. Miren. Así, miren. Así está quedando mi repollito. Creo que este tomato quedó muy, no se apuren, que ahorita lo desparazamos. Miren nomás, qué rico. Lo dejamos ahí aquí. Fuego lento. Déjenme, siento un ratito. Como les dije, llegué a trabajar. Llegué muy, muy, muy con hambre. Yo hago comida rápido. A ver, ¿por qué estaba en lo cierto? Y así. A ver. Aquí estoy. Ahora las tengo acá en la cocina. Dice, mejor vamos a comer. ¿Quién dijo yo? Dice, Sergio. Vénganse a comer. Ten gracias. Ya paso contigo. Dice, Jade Bebita. Jade Bebita. Todas. Hola, ¿cómo están? Perdón que no los salude, pero estoy acá haciendo un repollito, un call como ustedes. Rosy García. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Dice, hola, Marticita. Llegué a la mera hora. Dice, Rosy. Sí, claro que sí. Ay, está picoso. Dice, de verdad. Oma, ya me confundí. Dice, Jesse. Yesy. Tengo hambre. Ten gracias. Ya paso contigo. Sí, este. Y, pues, ahorita voy a comerme yo un repollito, pero no tengo con qué acompañarlo. Sí tengo, pero no quiero carne. Tengo poquita carne ahí. Dice, Agus Sánchez. Hola, Marticita. ¿Cómo estás, Agus? Francisco López. Marticita. Ahí vamos a cenar. Vénganse, vénganse. Todos los que puedan venir son muy bienvenidos. Ya saben, yo siempre les he dicho, aquí tienen mi humilde hogar, mi humilde casita. Con mucho, mucho amor. Y si no llovió, Francisco, hoy, anoche en tu en vivo, me dijiste que iba a llover. Yo ni había visto siquiera, de verdad, no había visto y, y este, y sí. Ahora los traigo para acá. Para que miren cómo está quedando el repollo. Miren, cuando ustedes no tengan que comer, que, que tengan verduditas en su casa. Y que a veces que uno dice, ay, la voy a tirar. No tiren nada, amigas. Ustedes piquen todo, todo, todo. Y este, y miren, así está quedando mi repollito. Miren nomás, qué rico. Y vieran cómo huele delicioso. Así es de que. Ustedes no desperdicien nada, porque las verduritas es lo más mejor que hay. Yo cuando tengo muchas verduritas ahí, en el refri, y que ya no, no estoy, no voy a usar, o que se están haciendo medias así, aguaditas, o que ya se quieren echar a perder, este, las lavo todas, les pongo un poquito vinagre, las desinfecto, las guiso, y las pongo a poquito en la estufa. Así es de que así es como, como yo utilizo mis, mis verduras. Y así venía pensando en el camino ahorita que venía de trabajar. Dice, sí, pero la semana que entra va a estar bien caliente, a más de 100. Ay, sí, Francisco, para los que trabajan afuera, yo siempre les he dicho, ay, está bien caliente. Y yo me las pongo las guiso. Mucha gente decimos, ay, no, no tenemos que comer, no, no, no. Uno cuando quiere hacer algo de comer, hace lo que hay, rápido, rápido. Mirna, ¿cómo estás, hermosa? Gracias por estar aquí. Dice, ¿qué cocina, Martinsita? Dice, Monique, cocino. ¿Quién anda bien caliente? Dice, Monique. Es Francisco, dice que va a estar bien caliente la semana que entra. Inventos. Rosy, inventos. Dice, Sergio, no voy a ir, yo trabajé mejor, voy a estar en la casa, me voy a hacer que estoy enfermo para no ir a trabajar. Sergio García. Hola, Mirna, te dejo, dice Agus Sánchez. Estoy haciendo un repollito, déjenle bajo, un repollito al vapor con verduritas, con cebollita, ajito, tomatito, un chilito y orégano, poquita pimienta. Y eso es lo que lleva mi repollo. Repollo, col, como le puedan, como le puedan ustedes conocer. También pueden hacer, si tienes una calabacita, tienes un pedazo de chayote o lo que sea que puedas guisar, también pueden hacerlo y ya eso es una comida muy, muy saludable. Dice, un saludo, Martinsita. Dice, Tatita, ¿cómo estás, Tatita? Hola, gracias por estar aquí. Hola, Mónica. Dice, Sergio, gracias por estar aquí, mi gente hermosa. Yo, llegando de trabajar, hoy fue un día un poco pesado, de todo hago, planché, lavé, vendí camas, di de comer a los perritos, de todo, les di plátano también porque también les doy plátano. Ya saben ellos, cuando yo llego. Dice, mi esposo hace el repollo con huevo. Yo nunca lo he probado, Mirna. Nunca lo he probado con huevo, pero, pues a lo mejor, pero no, a mí me gusta así, 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 me encanta a mí el repollo. Dice, doña Martina, dice, Eduardo, Duarte. Eduardo, gracias por estar aquí. Mi esposo también manda los saludos. Qué bueno, gracias, gracias. Miren, ya casi, ya casi ya está mi repollito, miren, miren. Ya casi ya le voy a apagar. Yo lo pongo todo junto porque es muy blandito el repollo, así es de que yo lo pongo todo, todo muy juntito. Y miren, ahí está mi comida, así es de que, qué hamburguesa, ni qué nada, ni qué nada. Yo con eso soy muy feliz. Así es de que, como les digo, No tenemos que comer cosa chatarra, luego nos hace daño. Se ve delicioso, sí, está delicioso, delicioso, con un pescadito, pero no, no, no tengo nada de pescado. Dice, Ángeles, hola, buenas tardes. Ángeles, ¿cómo estás, mi amiga? Gracias por estar aquí. Les mando muchos saludos a todos. Me imagino el olor, sí, está riquísimo el olor, de verdad. Y yo rápido llego cocinando y haciendo y eso es lo que voy a comer, poquito repollo. Nomás voy a comer poquito porque voy a ir a cenar con una amiga que es su cumpleaños. Mónica, no estoy solitario. Tengo novia, una disculpa. En serio, García. Eduardo dice, me retiro a Dios, doña, me voy de aquí. ¿Por qué, Eduardo? ¿Por qué ya te vas? No te vayas. Tatita, buenas tardes. Sí, este, ¿cómo es su día de hoy? Sábado. Ángeles, hola, dice Ten Aventuras. Qué rico se ve, Martincita, dice algo. Sí, vieran cómo está de riquísimo, de riquísimo el repollito. Estuvo lloviendo hoy en la mañana, pero ya ahorita ya no, y no está tan caliente. Pero dicen que va a bajar la temperatura, va a subir la temperatura la semana que entra más de 100. Así es de que hay que estar prevenidos. Yo voy a trabajar toda la semana. Estamos mirando ahorita las noticias del tiroteo en El Paso, Texas. De veras, Tatita, yo hablé. Dice, Eduardo, ¿por qué te vas tan rápido? Dice, Ángeles, ja, 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 el Sergio se hace el rogar. Sí, solo te mandaron dos besitos, ja, ja, ja. No, hombre, Sergio, no te hagas el rogar. Dos besitos, pues, que no tiene nada que ver. Eh, Tatita, sí, yo te quería preguntar porque cuando yo venía manejando en, le hablé a mi mamá y ella fue la que me dijo que había, que si yo sabía algo del tiroteo. Le digo, no, le digo, es que yo no miro la tele. Yo, así es de que platícanos, Tatita, qué es lo que está pasando. Yo no sé, te preocupes, Sergio, yo no ando buscando novios. Y así saludo y siempre tengo esos emojis. Si no me crees, date una vuelta en cualquiera de mis videos. En Walmart, sí, murieron hasta ahorita. Dicen, van 19. Oh, my God. Teresa Pérez dice, yo ya no estoy trabajando, abuelita. Ya no, ¿por qué, Teresa? Dice, Tatita. Híjole, Tatita, de verdad, que qué barbaridad. O sea, yo no sé por qué está pasando esta clase de cosas. También aquí hubo, en una Walmart hubo algún tiroteo. Creo murió una niña hace como unas dos semanas. Dice, Ten, dice, Martincita Vlogs. Dice, hola, Ángeles. Ahorita está en vivo. Oh, ¿quién? Este, algún reportero, ¿verdad? Oh, en el Canal 5. Sí, este, y yo le dije, dijo mamá, dijo, y creo que había algunos heridos. Dijo, pero no sé si hay muertos. Ahorita que me dices que hay muertos, Tatita, pues qué tristeza, ¿eh? Y a veces hay inocentes que ni deben nada, ni nada, y como quiera. Porque yo voy y regreso a la escuela para el otro semana. Ay, de veras, Teresa Pérez, de veras que vas a la escuela. Sí, ya van a entrar, ¿verdad? Sergio García, ya contigo, dice, Ten Aventura. Está hablando del evento El Presidente. ¿Por qué tú? ¿Ustedes creen que está pasando esta clase de cosas, Tatita? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que dicen? ¿Quién fue? Teresa, te dejé. Ángeles, Teresa, buenas tardes. No te preocupes, Sergio. Dice Mónic. ¿Ustedes por qué creen que está pasando esta clase de cosas? Muchos dicen que por culpa del presidente, no sé yo. Hoy muchos heridos y sin nueve muertos hasta ahora. Híjole, imagínense andar en una Walmart y siendo sábado, toda la gente a veces se va a hacer sus compras. Sí, yo también escucho que en Dallas, Texas, está feo, pero todos ustedes que viven en Dallas, Texas, están bien. Bueno, pues yo pienso que no nomás en Dallas, en todo el mundo está ahorita toda la situación, incluyendo México. En todo el país, en todo el mundo, Dios sabe tener misericordia de nosotros porque de verdad está muy feo, muy, muy, muy feo la situación donde quiera. Y pues nomás de que pedile a Dios que nos guarde y nos tenga de su mano porque uno sale y no sabe si regresa o no. Miren, esta gente, todos estos muertos que están ahorita, ellos salieron con su familia, a veces hasta con toda su familia. Dice, atraparon un muchacho. Pues sí, ojalá, pero pues ya eso no vuelve la vida de nadie que perdió la vida, sus seres queridos. Entonces, están dando los detalles, dice Tatita, dice, exacto, en todo el mundo matan hasta por un cel. Exactamente, exactamente, matan por un teléfono, por nada, por nada. Tatita dice, fue hoy a las 10, sí. Fue lo que me dijo mami, que hoy a las 10, este, estaba, que había pasado eso. Entonces, yo a las 10, pues iba yo manejando, pero no oí nada yo que dijera algo en la radio. Yo siempre voy oyendo la radio y no, no escuché nada. Pero pues qué tristeza, ¿eh? Porque, pero como les digo, nosotros salimos y no sabemos qué es lo que pase, no sabemos qué es lo que venga. Nomás tenemos que encomendarnos a Dios. Dice, con todos los juegos agresivos también entran los locuras por hacerlo. Sí, así es cierto, aquí en México salió una loca que le pagaron 5 mil pesos por matar a dos hombres. Y sí es cierto, y a veces matan y no hace nada, la, 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 no hace nada la policía por, por hacer, en México está peor todavía. No hace nada por, pues, por, la gente mata y hace cuenta que no pasó nada. Dice, por nada, Teresa te espero amiga. Tatita, ahorita dijeron que hay 26 heridos. Imagínate nomás, entonces estuvo grande, fueron varios, haber sido con algún arma muy de, de alto poder, porque para que hagan ya 29 muertos, en mucho, en muchas personas. En el paso Texas fue eso, ¿verdad? Dios tenga con misericordia de nosotros. De verdad que cuando uno sale, sale uno ya con, con cierto miedo. Piensa uno, no es bueno pensar, ¿verdad? Hay siempre que ir confiando en Dios. Pero de verdad, pues, sí le da a uno temor, aunque vaya uno confiando en Dios, este, piensa uno, tanta cosa que pasa, que se meta un loco y anda uno en la tienda y, y se meta un loco a ir a, a tirar balazos nomás hacia los locos. ¿Le da a uno miedo o no crean que no? No, en México un ratero tiene más derechos que la víctima, gracias a las mafias y los derechos humanos. ¿Es cierto? Muy cierto eso, Monique. De amor, saludos, Martincita, qué gusto verte. Saludos, de amor, gracias por estar aquí, amiga. Muchas gracias a todos los que están aquí acompañándome. Dice Corazón, Martincita, saludos. Corazón, fresa, gracias, amigo, por estar aquí. Y dice, qué triste que le pasó en el, en el mundo. Sí, lo que pasa en el mundo, así es. Dice, Sergio García está mirando. Dice, Tatita, gracias, ten aventuras. Dice, Omedes, buenas tardes. Dice, Ángeles. Y sí, amigas, este, pues, es una tristeza eso lo que está pasando. Como les digo, este, muchas de, de nosotros, a veces uno cree que no, dice uno, no me va a pasar a mí. Pero uno nunca sabe. Por eso, ya volví. Dice, Jessy, ¿dónde andabas, Jessy? ¿Te llamaron por teléfono o qué, hija? Está muy rico el repollo. Los, me lo comería ahorita, pero no los quiero antojar. Ahorita les voy a hacer una receta, amigas. Yes, ah, ok. Ahorita, ahorita mismo, cuando yo termine el en vivo, me voy a meter a bañar. Y les voy a hacer una receta que ya tiene tiempo que se las quiero hacer. Sí, Ángeles Andrade, fue feo. Dice, Ángeles Andrade, hola. Dice, Jessy, este, voy a hacerles una receta y esta mañana se las voy a subir. Corazón, fresa, a ver qué dice. En mi rancho, este, está vigilado 24 horas con el, con cámaras alrededor de la policía. No hace su trabajo. Mi gente se encarga de eso. Uno hace su trabajo. Qué bueno, corazón. Qué bueno, eh. No sé por, qué es tu trabajo, aparte de, 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 que, de caballos que cuidas y todo eso. Qué más hay ahí, algo, hay más caballos o qué. Dice, hola, corazón. Sergio dice, hola, corazón. Agu Sánchez dice, corazón. Hasta un, un meme que se burla de los derechos. Dice que si un ratero de, me, mete a su casa, deje que te dispare, que le pague a tu madre, que violó a tu hija y esposo y eso tú lo. Ay, sí, verdad, sí, es cierto. Estaba mirando la televisión de lo que estaba hablando, Martincito. Eso fue terrible. Sí, eso fue terrible. Yo no sabía, pero mi mamá me dijo hoy, pero yo pensé, dije, bueno, pues que ya iban 19 heridos, pero este, ahorita que dijo Tatita todo lo que está pasando, pues ya uno se preocupa mucho más. Sergio dice, muy bien. Saludos, Ángeles, dice de Amores. Maya, gracias, Maya, por estar aquí. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te ha ido? No te he visto por aquí, amigo. ¿Dónde andas? Es muy triste, como les digo. Amores, te dejé, dice Agus, dice Tatita, dice Reblox. Hola, hermosa, dice Tatita. Yo estoy cocinando repollo. Déjenles enseñar un poquito a los que van llegando. Miren, yo les enseño este repollo. Al principio les enseñé cómo se hace. Está delicioso, delicioso. Fue algo, con esto lo pueden acompañar con un arrocito blanco, un filete de pescado. Miren, huele delicioso, ¿eh? Un filete de pescado, un arrocito blanco y déjenlo, pruebo a su salud de ustedes. Porque se me está haciendo la boca. Bebita dice, Maya, ¿qué pasó con el video? Lo voy a probar poquito, ¿eh? Mira, Martincita, mi labor aquí en México es la ganadería. Mmm. Muy rico. Mmm. Picosito. De veras. Corazón, es que eso es tú. Es lo que a ti te gusta. Corazón, dice, Mayas, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estamos, amigo? Dice, Maya, Monique, se me escapó una marca, pues, yo saben, luego llegan los reclamos, por eso no lo, por eso lo quité. Ay, Mayas. Tú hagas todo lo que tú tengas que hacer. Póngale queso. Má, póngale queso. Ah, ok. Déjenle, pongo quesito, ¿eh? Porque sí, como que le falta un saborcito. Dice, amigazo, corazón, fresa, saludos, aquí trabajando. Me voy a poner queso. Me voy a poner queso, aquí tengo queso. Saludos, llamados, llamados, torres, saludos, mayas. Saludos, saludos a todos, saludense. Oh my God, los trago para arriba y para abajo Yo te voy a partir el pastel El queso El pastel digo yo Es así Le voy a poner un pedazo de Yo se lo voy a poner con la mano Ese no me afecta El mero Le prendo poquito Me gusta el campo y la agricultura La ganadería Le voy a poner poquito quesito, miren Con la mano Están limpias mis manos Mira Miren Laura dice Hola Dailin Dailin dice Hola Mayitas Laura dice Laura Carvajal Hola a todos Hola a todos aquí con Martincita Yes Si aquí miren estoy haciendo un repollito Les digo que cuando tengan unas verduritas por ahí Que todas las junten y todas haganse un guisito Y delicioso miren Miren nomas que delicioso quesito Se ve Se ve deli De amor Dice Martincita No entro con No entré comido Yo quiero Vengase de amor Diamedes 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 Vengase para acá a comer Ya sabe que aquí tienen Su humilde casita Ahí voy a comer Si Laurita Ya ves que estas bien cerquita de mi casa No hombre Yo Yo cocino para todos Le puse poquito quesito Para que agarre mas saborcito Y esta yo me Y le voy a bajar poquito Y aquí estoy Aquí estoy Estamos bien Estamos pensando del tiroteo de que hubo en el paso Texas hoy Si subí hoy también Hola mi amigo Maya Dice Teresa Peraza Estamos hablando del tiroteo que hubo hoy en el paso Y ya van varios muertos Que tristeza Que malo da Dice Teresa Peraza Dice Ángeles Mucho gusto encontrarte por aquí Ella siempre está aquí Siempre cuando ella puede viene Cuando no está en otros en vivo Me imagino Dailin Yo acabo de subir Dice Moni Y pues Así es mis amigas Dice Hola Maya Dice Que delicia tú Que delicia Tú lo hiciste Si ahorita yo estuve cocinándolo A Diomedes Diomedes Dice Ten aventuras mi niña El chileno Si lo tiene en tu lista Bórralo Y bloquealo Mi niña Ese tipo es un hipócrita Sucio También el tal señor sereno Son una hipocresía Esos sucios de hombres Wow De verdad Ten aventuras El chileno ¿Quién es el chileno corazón? ¿Cómo se llama? Hola Laura Carvajal Para saber Dice Triste Sí muy triste Laura Dice Al ratito los veo Dailin Agus Sánchez Me dio hambre Martincita Senos y esta ¿Saben qué? Sí amigas Este Si ustedes no lo han hecho Háganlo Familia de Estrada Dice Martincita Habló Saludos Mi hermosa amiga Familia de Estrada Gracias por estar aquí Saluditos Hermosa Gracias por estar aquí Dice Hola Tatita Besos Dice Tatita Saludos Maya Dice familia Martincita Saludos Dice familia de Estrada Buenas noches Martincita Y a todos Aquí Ando Estoy mirando Dice Anita Rivera Ay Anita Rivera Gracias amiguita Dice ¿Cuál es? Dailin Dice Feliz noche Feliz noche Dailin Vlogs Gracias por estar aquí Dice Estoy aquí Usted es mi hermosa amiga Anita está escuchando Dice Dice Ángeles Familia de Estrada Buenas tardes Anita Buenas tardes Familia Anita Rivera Saludos Dice Ángeles Este Como les digo Como les digo Los que Acaban de llegar Si es repollo Repollo Col Como ustedes Le Háganlo Les va a gustar Y luego Si los Lo acompañan Con un Arrocito blanco O un filete De pescado No hombre Es más Yo este Así Así me como La mitad Con Me encanta Ya le voy a pagar Me encanta Amigas Me encanta Le puse vinagre Ah lo tengo Miren La mando un abrazo Muy fuerte Señora bonita Gracias Gracias Yo también les mando A ustedes Un fuerte abrazo Ten aventura Usted hace mucho Estoy contigo Tú no estabas Dice Yo también Les mando Un fuerte abrazo El repollo Yo lo pico Y luego Lo pongo En agua Y luego Le pongo Un poquito Vinagre Lo dejo Un ratito Y luego pico Cebollita Tomate Chile Ajo Orégano Y cilantro Y se lo pongo Casi Casi Al instante Poquitito Aceite Casi Nada Y todo Se lo pongo Casi Al instante Porque todo Se coce A vapor Dice Anita No te preocupes Para todos Que te inviten Al café Y les devuelvo Cafecito Gracias Eso no quiero Hacer que me Caiga Del Tel En el club En el En el cubo Me encanta Su casa Puro amor Ahí Gracias Laura Carvajal Gracias Amiga Si Aquí Este Pues aquí Se vive Una paz Tranquilidad Yo aquí Estoy muy 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 contenta Muy feliz Aquí en mi casita Chiquita Como ustedes verán Pero Vivo muy a gusto Tatita Pone un corazón Anita Dice A qué horas El mundo Está lleno De enfermos Mentales No les importa La vida De las personas Exactamente Y todo También la culpa La tiene el presidente Porque ya cualquiera Trae arma ¿Por qué? Porque ya dejaron A todo el mundo Que trajera armas Hasta los Jóvenes Ya todos Traen su arma Así es de que Si tú vas manejando En el freeway Y nomás Si ya uno Tiene miedo Hasta pitarle a alguien Porque O algo Que le piten O algo Porque sacan su arma Y no les importa La gente No anda bien O sea Ya todos Traen arma Yo no traigo Yo no Estoy de acuerdo De Amodes Torres Exactamente Ya Ya uno Ya no está seguro Ya uno Es una inseguridad Yo quisiera Que Yo les digo No salgan Si Si es mejor No salir No salir Lo menos Que se pueda Porque Ay Dios Pero no Nadie Entiende Yo no traigo Ni pistola De agua Estamos igual Yo tampoco Yo tampoco Traigo Dice Que feo Y no supe La noticia Me estoy enterando Aquí con ustedes Si Aventuras Laura Dice Ya no hay respeto No hay respeto Amiga Martincita También la Biblia De las cosas peores Iban a ocurrir En los últimos días Así es Fue lo que me dice Mi mamá Dice Hija Y vendrán peores cosas Le digo Ay no Yo no quiero Dice Dice Corazón Yo si traigo Una 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 K 47 Y unas 3 57 Dice Aventuras Familia Está ahí Yo con ustedes Tatita Dice Dos Timoteo 3 1 5 Mar Mirna Dice El mundo Ya está de cabeza Es cierto Eso es así Tatita No hay respeto Dice Sería conveniente Traer de agua Así la que me caiga Gorda Le cuelo las cejas Ay Ay Money Dice Tatita Está todo en la Biblia Y sí Sí es cierto Mirna Buenas tardes Es cierto Besos Besos Mi amiga Ana Dice Mónica Jaja Buenas tardes Ángeles Dice Mirna Dice Corazón Dice En Kentucky Donde quiera Encuentran muertos Tirados en Monte Y van más de mil Muertos Muertas Muertes De verdad Wow Ay no Ya no sabemos Ni qué Se pone uno triste No No sabe uno Ni qué Pensar Tanta cosa Uno Uno Por ejemplo ¿Quién iba a pensar Que hoy en la mañana Iban a amanecer Con esa noticia Tan fea Tan fea Tan mal Tan de mal gusto La familia La que está sufriendo Yo ni a la tienda Salgo con mis hijos Si no es mi esposo Dice Si a tener cariño Natural O no dispuesto Ninguno Ningún Ningún acuerdo Dice Teresa Peraza ¿Y qué pasó Que no me ha entrado? Teresa Peraza Laura dice Las dejo mi belleza Me voy a divertir Un retito Feliz Sabadito A todos Bien Bendiciones Así que bueno Laura Bendiciones para ti Amiga Que te diviertas Y feliz Feliz tarde Feliz noche Bye bye ¿Qué estás? Seguro que me pregunto ¿Y qué estado estará seguro? Me pregunto Ni uno Ni uno Mirna De amor Dice Saludos Teresa Peraza Ni uno está segura Ya Todo está Es una inseguridad Ya nosotros La quiero La quiero La quiero Yo también amiga Gracias por estar aquí Gracias por pasar Y este Acompañarme aquí Un retito ¿Verdad? Ninguno Dice Mirna No 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 estamos seguros Ya Ya uno está hoy Mañana no sabe Le da uno tristeza Pero Más de que encomendarnos A Dios Porque dice la Biblia Dice la Biblia Caerán Caerán a diestra Y siniestra Más a ti No llegarán Porque estás cubierto Con la sangre De Cristo Entonces todos Tenemos que aclamar eso Que Que Dios nos cubra Con su sangre Con su bendito Manto Porque Porque no se sabe Afuera Es verdad Tatita Ni en su propia casa Es cierto ¿Cuántos no hay Que han 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 tirado Balazos Y Entran por la ventana Y las inocentes Están dormidos Y ahí es donde Por eso Martín Dice Cuélguese Un cuerno De chivo No hombre Yo creo que Ni me acuerdo Del cuerno De chivo Cuando Me estén Robando Y luego Ya Vienen las Clases Ya vienen Las clases Sí Ay Sí es cierto Jade Bebita Corazón Miedo Da Sí Mirna Sí Mirna Lo pensé Es cada Difícil Dice Tatita En ningún Lado Está seguro Uno En ningún Lado Qué feo Es esto Lo que está Lo que está Pasando Muy feo Pero pues Qué le vamos A hacer Este Aquí estamos Definitivamente Si no sabe Usar un arma Con esa Misma Te dan Martín Exactamente Exactamente Pues si no No sabes Usar una Arma Pues con esa Misma Te dan Así es de que Pues yo prefiero Nomás traer La bendición De Dios De Dios Y pues Qué más Dice Es un joven De 21 años De edad Sí Imagínense Se acuerdan También cuando Hubo el tiroteo En Las Vegas Que también Hubo mucho Muerto Desde el hotel El hombre El hombre Aventó Bala Por donde Quiera Antes Traía un Cuerno De chivo Un M16 Y un R15 Wow Andas bien Armado Corazón Tatita Hola Martincito Dice Hola ¿Cómo estás Mi amiga? Gracias por estar Aquí De amor Dice Saludos Mirna Buenas tardes A todos Dice Y sí Amigos Este Yo Me daría miedo Traer un Arma La verdad No Nomás Nomás Anda uno Con la pura Bendición De Dios Y pues Cuidándose ¿Verdad? Que cuando Veo uno Algo extraño Pues mejor Retirarse Porque si uno Se queda ahí Pues En estos días Que yo andaba En México Una muchacha Y su niño Estaban en Una En su trailer Y alguien En la noche Le puso Candado Por fuera Y la prendieron Juego De veras Teresa Teresa Peraza Wow Imagínense Ustedes ¿Qué comiste Martincita? Llegué tarde No No comí Todavía no como Amigas Este Estuve haciendo Un Le estuve haciendo Un Repollito Estaba haciendo Un repollo Les estaba enseñando Cómo hacer Un repollo Un Un col Como ustedes Le entiendan Con Cebollita Cilantrito Un chilito Picado Y tomate Y ajito Y orégano Y poquita sal Eso fue lo que Le hice Dice Necesitamos De nuestro Rey Jesucristo Para que Cambie Todo Este Sistema Malo Y corrupto Así Así es Tatita La señora Miró Pero la niña No Y la Iban a Trasladar Para San Diego California Con el 70 De quemaduras En su cuerpo El 70% Imagínate La señora La señora Murió Pero la niña No Ay Qué tristeza No crean Y en estos Fines de semana Aquí Cerquita de donde Yo vivo Hace apenas Como un mes Más o menos Fíjense Y Una señora Iba con su niño Y su esposo Venían de pagar Los biles Porque ellos A mí me lo dijo Una Una familiar Muy cercana A esa persona Dios la tenga En paz Porque murió Ella Este Iba Iba Ya se iban A ir para México Miren Qué tristeza Les cuento Un poquito De esta historia Y está Aquí a cinco minutos De donde Yo vivo Y todavía Hace poco Estaban los globos Ahí Y este Pues un Presente Para Pues La tristeza Verdad Iba Y bueno La tienda A pagar los biles Porque ellos Se iban a ir Para México Ya tenían Este Maletas Todo listo Ya Y ellos Iban a pagar Los biles Porque creo Que les gustaba Pagar Los biles Un mes Adelantado Por lo que Iban a durar De las vacaciones De este tiempo De este tiempo Ustedes saben Las vacaciones De este tiempo Pues mucha gente Se va para México Para sus países Y ellos ya Se iban a ir Fue La señora Murió Venía Un fulano Bien tomado Y se pasó Y se pasó La luz En verde Fue en una Mera luz Se pasó La luz En rojo Perdón Y este Y Y chocó Contra ella Ella murió Al instante Y el niño De seis años Y el esposo Estaba muy grave En el hospital Más no Yo no le he preguntado A mi amiga Que pasó con él Ella fue al funeral Porque era su muy amiga De ella Ella era maestra Ella era No maestra Trabajaba en la escuela Como ayudante Y algo así Imagínense Morir Cuando él despierta De Si es que Él Se salvó De De donde estaba En el hospital Saber que no estaba Su esposa Ni su niño Un niño De seis años Por eso les digo No nomás Es los que andan Aventando balazos No También los que andan Tomando Y manejando Digo yo ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? A mí me da coraje Y cuando yo veo Alguien así Siendo de mi familia Que se ha hecho una cerveza Si va a manejar A mí no me gusta A mí eso ¿Por qué? Porque la gente va bien Pero otro no va bien Va borracho Va No va bien Entonces Como le pasó a ella Les digo yo Wow No No tienen consideración El año pasado Mataron a una niña De catorce años Yo le iba a tirar Con mi R15 Me dijo un Cherry Que si no lo miraba Que lo tirara Que si lo miraba Que le tirara Pues yo tengo entendido Que uno Sí puede tirarle Cuando alguien Anda adentro Pero imagínense ustedes ¿Cuándo uno va a tener Ese valor? Pues si uno está muerto De miedo Acá ni hablar Con el Puerto Rico Se le meten En la casa En las casas Para robarle Y matar A la gente Anciano Es cierto Pero como les digo Imagínense ustedes Ni Dios lo que era Que alguien se metiera Aquí Que yo Yo quisiera Agarrar el rifle O la pistola Lo que tuviera Yo creo que yo Gritaría mejor Porque a mí Me daría mucho miedo Muchísimo miedo Me daría a mí Y pues a veces Uno Se queda mejor Tieso Y hasta le puede Dar un ataque ahí Pero Ya les digo Aquí también Aquí cerca Ya hace muchos años Como unos cinco años A un señor Se metieron unos A su casa Y este Le pusieron Imagínense Que le pongan La pistola Dormido Que esté uno Dormido Imagínense ustedes Que esté uno Dormido Y que alguien Vaya Y le ponga La pistola Aquí Pues Casi ahí A uno Le da un infarto Le da uno Y a él Pero desde entonces A él le dio La diabetes Le dio la diabetes Porque Se le Se le desarrolló Muchas enfermedades Y le dio El diabetes Y Pues Estuvo muy feo Pero es lo que les digo Yo a veces Me da miedo Pero yo tengo Todo enrejado Vivo en una casita De leones Así le dicen Porque está toda enrejada Así es de que duermo bien Acá ni hablar Dice Buenas en defensa propia Para defenderse Y más si tiene familia Así es Si aquí Si alguien anda Aquí adentro Y te puedes defender Y si tienes algo Con que defenderte Te defiendes O sales corriendo Marta Y si no No tenga miedo Agarre la 45 Y clávela En la cinta La 40 Y corre Le diría yo Ay Dios mío Santo No hombre Que barbaridad Y este Pues si Mis amiguitas Amiguitos Así es esta vida Y que le vamos a hacer Digo yo Nomás de que Agarrar la Biblia Y pues Hablar directamente Con Dios Nuestro Señor Que es el único Que nos puede Salvar Aunque Estamos en este mundo Y no sabemos Yo les pido Por favor Oren por mí Porque estoy en estudio Ojalá no sea cáncer Estoy en estudios Cáncer La verdad Cuando me dijeron Me cayó Como Como que De veras Onde te dijeron O que Nuestro Dios Y lo tenemos Cansado De tanto Pecado Y que hacemos Fíjense Les voy a decir Una cosa Ay de Pienso yo Que Dios No se cansa Dios es un Es un Ser humano Grandísimo Que nos quiere Que nos ama Sobre todas las cosas Pecadores No pecadores Él nos quiere Él nos ama Para que Él haya muerto En la cruz Por todos nosotros Imagínense ustedes Veo Esperemos que no sea eso Mis oraciones Para ti Veo Sea lo que sea Si no nos quieres Platicar Nuestras oraciones De Nosotros Mías Que todo salga bien Amiguita Y pues Que todo salga bien Porque Otra de las cosas El cáncer También es un Un alma mortal Si Estoy triste De repente Pero trato De ser positiva Por mis Pequeños Ay Veo Si Veo Trata de ser positiva Pidele mucho A Dios Llórale A Dios Dice Aquí en México Primero lo tengo Que dejar Me 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 Pegue Que me Viole Que me Apuñale Y después Si lo Puedo Matar Porque Si lo Hago Antes Yo voy A la cárcel Y él Es la Víctima Así con Ay Si Monique Es cierto Veo Donde Vives Eso Es así Yo oro Por todo El mundo Y duermo Uno más Tranquila Él nos Da La paz Dios Medes Así es Wow Veo Pero está Todo Confirmado Estoy A Alabama Oh Está En Alabama Ah Bueno Pero mira Este Primeramente Dios Todo va a estar Bien Porque Para Dios No hay Nada imposible Gracias No he subido Video Por esa Razón Si Amiga Qué triste Pero Hay que pedirle Mucho a Dios Y hay que tener Mucha fe en él Ver Qué te Han dicho Mi cara Mi cara Mi cara De cansada Bien rico Cuídate mucho Hermosa El doctor Me dijo Que salió Bueno Dice El doctor Me dijo Salió Anormal Mi chequeo Y dijo Que El uno Estaba bien Y el dos También Pero El dos Pero Qué parte De tu cuerpo Veo Si se puede Saber El tres Cuatro Son células Malas Y tendrían Que Extraerla El cinco Es cáncer Seguro No digas Seguro Tú Sé Bien Positiva El cinco No es Nada El Proce ¿Qué es Proce? Todavía no Es nada Terminado Busca Atrás Opiniones Médicas Eso me dijo El doctor Ciudad Ciudad Isla Llegué Tarde Sorry Pero trabajo Gracias a Dios Gracias a Dios Por trabajar Porque tienes Trabajo Ciudad Isla Y gracias a Dios Porque llegaste Aunque sea tarde No solo te quedes Con una Es lo que Yo hice Es cierto Tienes que buscar Opiniones Amigas Voy a orar Mucho por Ti Sé positiva A ver Dice Díamodes Gracias Díamodes Por Por Este Por Tus oraciones Hacia Abel Pero La necesita Mucho Muchísimo En nuestras Oraciones Y pues Aquí vamos A estar Gracias Tatita Dice Abel Y pues Mis amiguitas Creo que ya me voy A retirar Porque Yo he buscado Hasta atrás Opiniones Médicas Y eso me ayudó Mucho Dice Tatita ¿Tú tenías Alguna enfermedad Tatita También? Si la verdad Hay mucha gente Que ha muerto En la actitud Por cáncer En la actualidad Por cáncer Dice Sanidad Para ti Bel Así es Sanidad Para Bel Toda la sanidad Todo 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 Lo negativo Que todo Sea positivo Mía Mi Omas Oh de nada Hermosa Bel Cuídate Oh tenías Mi Omas Ok Atención Mujeres Mi recomendación Para todas Comer poco Carnes rojas Más frutas Y verduras Verduras Es por su bien Para no Desarrollar El cáncer Por favor Dice Corazón Es cierto Yo la carne La como Si mucho Una vez Cada 15 días Yo no como Carne Yo no Como carne Yo cuando Como carne Es un pedacito De carne Cuando hago caldo Y es todo Pero que yo Ando haciendo Carne No Por eso Les enseño Ahorita El repollito Porque podemos Comer verduras Amigas Y en tiempo De frío A mi me gusta Mucho hacer De muchos Caldos Yo se los voy A estar mostrando También como Yo hago Rápido Un caldo De De calabaza Amarilla También eso Te lo puedes Comer con Con una Con Con unas Galletitas Saladas Y en tiempo De frío Cae bien rico Ya me Y me lo Sacaron Dice Tatita Es cierto Ciudad Dice Marticita Tengo ya novia Y trabajo Estoy feliz Wow Felicidades Ciudad Isla Que bueno Que encontraste Una novia Muchas felicidades Y al mismo tiempo Tu trabajo Que más Puedes pedir Vivo mi En vivo En facebook Marticita La quiero mucho Yo también Mi hermosa Yo también Dice Veo Y cual es tu nombre Completo No lo puedo Puedes dar Dice Ver Cuál es Ok Dice No carne Res No carne De puerco Esos están Propensos Desarrollar El cáncer Así es La verdad Nuestro Cuerpo Está diseñado Para consumir Granos No carnes En verdad El proceso Del examen Quería correr En ese momento Pero se tenía Que hacer Así es Cuando uno Tiene Tiene Algo Le da A uno Miedo Y ahora Todo el día Me ha dolido Muchísimo Aquí Aquí Miren Aquí Aquí Me han dado Unas latidas Hoy Todo el Desde ayer Y hoy Todo el día Lo he traído No sé Qué será Esperemos Que no sea Nada malo Ya me toca Ir a mi doctor De verdad Es muy duro Ver Para Cuando te dicen Una cosa Yo pienso Que uno Quiere morirse Martincita La quiero mucho También a usted Ciudad Isla Gracias Ustedes saben Que yo también Los aprecio Bastante Y las aprecio Bastante Dice Martincita Si alguien Me dice Me dice Algo Que me sienta Mal ¿Qué hago? Mira Te voy a decir Algo Ciudad Isla Si alguien Te dice Si Cuando uno Tiene niños Uno le da Más miedo Es cierto Mirna Es cierto Yo cuando tenía Mis hijos Chiquitos Yo no quería Enfermarme Porque yo decía ¿Qué van a hacer Mis hijos Sin mí? Si yo soy La única El único sustento Para ellos Ahora yo diría Que ya ellos Ya están grandes Como que ahora Siguen necesitando A uno Porque uno Siempre va a estar Ahí para ellos Pero ya no es igual A que cuando están Ya grandes A que están chiquitos Dice Bel Es importante Tu nombre Porque para Orar Hay que ser Certeros Con las oraciones Con fe De Dios Es cierto Eso corazón Porque Cuando yo pido Una oración Yo digo Mi nombre Para que ellos Las personas Que van a orar Por mí Y sepan Para dónde va La oración Es cierto Martincita Te puedo Pedir un favor Si puedes Pasar a ver El video De Sandy Elizabeth Que subió Ya ves Que por Sus quimioterapias No hacen Vivos Si de verdad Ángeles Voy a pasar Con Sandy ¿Cómo está Ella Ángeles Saludos Dice corazón ¿Cómo está Ella Ángeles Teresa Pérez Ojalá que Todos Esté bien Abuelita Ya la admiro Mucho La quiero Mucho Abuelita Porque usted Es mi abuelita No des Sangre Porque De corazón Gracias Teresa Pérez Gracias Hermosa Dice Ciudad Isla Martincita Dígame ¿Qué hago? Ok Es de lo mismo Que estamos Hablando aquí Dice Martincita Trabajo En los piños De Isla Veracruz Y tengo Novia Y trabajo Y estudio Qué bueno Ciudad Isla Dice Martincita Cuídese Esa molestia Sí Es lo que Estaba yo Pensando Y ayer Le dije A una amiga Le dije He traído Una molestia Aquí Dijo Tenga Cuidado Ustedes Voy a preparar Algo De Cenar Besitos Todos Que tengan Una linda Noche Tatita Gracias Hermosa Gracias Gracias Muchísimas Gracias Dios te bendiga Y provechito Teresa Hermosa Gemela Gracias Dice Teresa Pérez Veo Si yo Me he subido Videos Porque A veces Yo quiero Estar bien Luego Si uno Dice Bueno Ciudad Isla Martincita Dígame Porque me voy Ok Mira Ciudad Isla Yo te voy a dar Un gran consejo Yo no sé Los que están aquí Bueno Me pediste a mí El consejo Que qué haces Si alguien Te hace Sentir mal Vamos Tú no hagas Caso Todos Esos Malos Entendidos Todos Esos Malos Comentarios Que hagan Hacia Ti Tú Ignora Tú No más Yo he aprendido Mucho A que si alguien Me hace algo Gracias Tatita Yo Lo Digo Que Dios los bendiga No digas nada más No te tienes que pelear Tú por tú No tienes que decir Cosas malas Ni tampoco te puedes Poner con esa persona Mejor dejarlo Para no hacer las cosas Más grandes Porque si tú Yo es lo que he aprendido Porque si tú Te pones a A discutir Con esa persona Pues nunca se va a terminar Se pueden hacer pleitos Voy a hacer algo más grande Y más Más Todavía más Siguen las riñas Siguen los pleitos Entonces mejor Déjalo así Yo digo Yo Si alguien me hace algo ¿Sabes qué? Mejor me retiro de ahí Se acabó Eso es lo que yo te aconsejo Amigo Dice pues Cambiaron Su tratamiento Porque no le pudo uno Y desmayó Dice pues Le cambiaron Su tratamiento Porque no le quedó Uno Y se desmayó ¿Cuándo pasó eso Ángeles? Y si No la he visto Yo que hagan vivos No la he visto Si es que ella Tiene leucemia También Ángeles Ciudad Isla Solo ignorarlos Pues no les hagas caso Exacto Solo ignorarlos Y decir que Dios lo bendiga Y a mí Que no me deje Yo sigo a Sandy La queremos mucho Ella Las quimioterapias Me dice La ponen mala Por eso no hace Muchos vlogs Si Ay Si es cierto Ella La ponen muy mal Y si Amigas Es que esa enfermedad Es una enfermedad Que yo de verdad No se la deseo a nadie Si yo sigo Dice Pero sus Glóbulos rojos No suben Y le van a hacer Otro estudio Porque el nuevo Medicamento No le quedó Otra vez Lo rechazó ¿Verdad Ángeles? Me imagino ¿Quién se desmayó? Sandy Elizabeth La muchacha Que Que tiene Leucemia Nos está Platicando Ángeles Voy a Estar Voy a Estar más Al pendiente De eso Amiga Me dice Que yo soy pobre Está bien Dile Yo seré pobre Pero soy rico De corazón Y soy rico Porque tengo a Dios En mi corazón Tú así Diles Islas Y no No te enojes Y se me dice Eres pobre Como tu familia Dile Ok Somos pobres Pero bien honrados Y tenemos a Dios En nuestros corazones Ciudad Isla Así diles Así es de que Tú no te preocupes Y bueno Mis amiguitas Voy a Tener eso en cuenta Ángeles Como les digo Vamos a ir ahorita A festejar A una amiguita La vamos a invitar A cenar Y este Yo hice el repollo Que según yo iba a cenar Ahorita Pero me está Habla y habla Ahorita mi amiga Que vamos a llevar Por alguna razón Del medicamento Que no le cayó bien Y el nuevo Tampoco le está cayendo Si Yo he sabido De que su cuerpo Lo rechaza Así es de que Por eso no le cae Porque Tienen que buscarle Medicamento Adecuado para ella Verdad Y pues si Que malo Que Que pues que si Es bien triste De verdad El cáncer La leucemia Es como un cáncer Pero en la En la sangre Es leucemia Si Esa misma Sandy Elizabeth Si Sandy Elizabeth Si yo Yo la tengo A ella Y ella hacía Muchos en vivos Pero ahora Yo últimamente No la miro No la miro Que haga Los en vivos Pero voy a ir A ver sus videos Y Para apoyarla Y Y bueno Pues apoyarnos Todos mutuamente Aquí Porque Para llegar A nuestras Metas Y ella Ella ya Ya llegó Pero Pues si se siente Mal Imagínense Pues No puede hacer En vivo No puede hacer Sus videos Y también Este Nuestras oraciones De Sandy Este Elizabeth Dice Corazón Ciudad Y la Yo así Me decían Cuando montaba Y solo Los ignoré Y les demostré Que no soy Mejor que ellos Y mira Ahorita Salí adelante Y nunca Tuve para comer Siempre me Sacrificaba Para comer Dice Corazón Gracias chicos Por su apoyo Primero Dios Y voy a estar bien Lo que si les tengo Miedo A las Cirugías Ay pues Todos Tenemos miedo Pero Te voy a decir Ven Tú pídele mucho A Dios Con tu corazón Con tu corazón Aquí en la mano Pídele Arrodíllate Te voy a decir Cuántas cirugías Tengo yo Isla Me importa la pobreza Cuando tú tienes Paz en tu corazón Así es Les voy a decir Cuántas cirugías Llevo yo Mira Cuando ustedes Se vayan Cuando alguien Vaya a tener Una cirugía Primero pídanle A Dios Y se van a ir Bien tranquilas A la cirugía Dice Ani Jacqueline Ferreira Saludos Saludos Amiga Entonces Si pueden Compartir Mi Si pueden La pueden Compartir Mi martincita Exactamente Ahí vamos a estar Y voy a compartirla Claro que sí Ángeles Yo A mí de primero Cuando yo recién Llegué aquí A Estados Unidos A mí me operaron A A mí me operaron Me sacaron Mi matriz Luego Bueno En México Me quitaron La apéndice Luego me vine Para acá Me quitaron La matriz Y luego Me operaron Del corazón Así es de que Cuando uno está En las manos De Dios No tengan miedo Si a ella No le pueden Hacer Trasplante Por el tipo De leucemia O Ay Sí Verdad Voy a ir A visitarla Voy a Sí No quiero decir Pobrecita Porque Esa palabra Ahora no se puede decir Pero lo siento mucho De veras En el alma En el corazón Andy por favor Si puede compartir El video de Sandy Por favor Para apoyarla Brenda Thompson Buenas tardes Brenda Gracias por estar aquí Mi amiga Vas a ver Que sí Ángeles Tenlo por seguro Que eso vas a ver De aquí en delante Para apoyarla Aunque dejemos De hacer Lo que hacemos Porque Muchas de las veces Apoyándonos Mutuamente Y más A los que están Enfermitos De esas Terrible Terrible Enfermedad Dice Bendiciones Sanidad Para todos Vamos a orar Mucho por los enfermos Dios los salude Y les dejo Flores Dios Médes Gracias Amiga Gracias Ángeles Van a ver Que sí Miren La estoy Buscando En YouTube Ella es Una muchacha Joven Sí Sí Miren Ella es Una muchacha Joven Ángeles Sí Dice Annie Jacqueline Ferreira Sí Ella es Una muchacha Joven Ella ¿Dónde vive Ángeles? Ella vive Aquí en Estados Unidos Pero no sé Creo En California Bueno mis amiguitos Creo que ya me voy A despedir Este Voy a echarme Un baño Y este Voy a hacer Ahorita Yo creo que ya no me da Tiempo de hacer La receta Aunque es facilito Ese videíto Que quiero hacerles Es una receta Para el diabetes Brenda dice No sé de qué están Hablando Pero también Estaré orando Por los enfermos Así es Brenda Thompson Muchas gracias Muchas gracias Por tus oraciones Estamos hablando De Sandy Elizabeth Wright Este Ella Ella tiene una Leucemia Muy Terrible Y este Pues Está un poquito Delicada Pero hay que hacer Relación Y Y bueno Hola Annie Y así Mis amiguitas Amiguitos Yo Yo dije Que nomás Un ratito Y miren Ya me estuve Aquí más De hora No Casi la hora Hola corazón Dice Mirna Si van a ver Que si Vamos a ir A ver sus videos Y a compartirla Ok Oraré por Sandy Dice Si es cuando Necesitamos un apoyo La veo Que está aquí Solo para Pero no le gusta Quejarse Dice También veo Está en estudios Propensa Tener cáncer Si también Una oración Para veo También Para que no Para que no En los estudios Que no salga Nada Nada Que todo sea limpio Para él Para él La gloria Y la honra Y para Todos los enfermitos Que Dios Ponga sus manos Poderosas Y ponga su Ponga sus manos Poderosas Sobre esos Cuerpos Sobre sus Almas Sobre su Cuerpecito Que no sea Nada 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 Malo Y confiamos En él Para él No hay Imposibles Solamente Tenemos que Tener fe Y eso Y eso es todo Una gran fe Es Sandy Solamente No Es Sandy Elizabeth Dry Dry Algo así Ahorita lo puso Ángel Lo puso Arriba Ángeles Ok Bel se llama Ángeles Maribel Oh mira Casi como Oh ella se llama Maribel Oh se llama Ángeles Maribel Ok Vamos a estar orando Por Ángeles Maribel También Y ustedes Les pido Todas sus Oraciones Para También Para Sandy Para Ángeles Maribel Que Que Dios Toque Sus corazones Su cuerpo Y ponga Sus manos Poderosas Para él No hay Imposible Brenda Dice También Bel Te voy En tu espacio También Mucho gusto Tener mis oraciones Yo estoy Como aquí Me ven Yo estoy Como aquí Me ven Bel Maribel Dice Saludos Brenda Dice Saludos Maribel Bonita Maribel ¿Cómo estás? Dice Brenda Ya me senté Y ya no hice nada Yo todos los días Doy gracias a Dios Por todos ustedes Y mi familia Pongo Su vida En Dios Ya me voy a poner A recoger Porque ya dejé Un tiradero Un tiradero Un tiradero A lavar La tabla Ya para Meterme A bañar Al que Bonita Caso Cuidado Alayo Un tirada Un tiradero Fundación Un tirada Cuidado Nos expenditure Lo ¡Gracias! 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 ¡Ay! Disculpenme. Ya me agarraron las carreras. ya, ya recogí ya limpié ah bueno que bonita blusa Martincita ay amigas, esta blusa tiene años, años, años esta blusita tiene muchísimos años, miren si se las enseñara que ya está toda rota de aquí pero ando bien a gusto, bien fresca dice gracias corazón fresca, gracias de corazón nuestro padre escucha las oraciones, gracias así es, así es, amén, amén amigos si se va bien cómoda, miren con esto trabajé hoy, con esto trabajo, esta blusita tiene como unos 15 años yo creo miren está bien cómoda, miren tiene unas alitas aquí y luego me pongo una blusita aquí abajo y así es así es mi blusita bien viejita pero bien bien cómoda ando bien fresca, bien dialitas, miren es como dialitas pero ya está rompidita le estoy enseñando que está rompida ya y bueno mi gente ya me voy a despedir muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí conmigo ya me voy a bañar porque voy a ir a cenar sí, fíjense que sí, yo tengo muchísimos yo no, no me lo han de creer pero a mí siempre me van a ver con la misma ropa yo no me compro ropa, una que no me alcanza y otra que, ay soy bien disgustada para la ropa por eso yo la lavo y la lavo y la lavo la ropa y esta ya está, ya está rompidita pero así la traigo, miren la de abajo, miren, está rompidita aquí se mira, es una blusita chiquita que me pongo abajo pero ya está rompidita así es de que no, no, para mí para mí, creo yo para mí, a mi ver no importa la vestimenta no importa los lujos para mí lo importante es el corazón la humildad a mí eso es lo que a mí me gusta no importa no, no, no importa que yo ande no, les enseño que esta blusita ya está bien la de abajo está más rompidita, miren miren ahí está así es de que yo ya conmigo tiene como unos 15 años, yo creo así es de que no no, para mí eso no no importa lo que importa es tu corazón que es lo que tengas en tu corazón eso es lo que importa lo demás no si se fijan yo nunca traigo uñas yo a mí eso no me gusta Brenda dice mucho mucho más animada a ver si hago en directo aunque el mono se vista de seda mona se queda así que no importa la ropa así es amigo ustedes no yo nunca traigo uñas miren mis manos bien trabajadas bien trabajadas mis manos miren son unas manos yo siempre ando limpiando llego aquí limpia y limpia me voy al trabajo limpia y limpia y ahorita mi carro limpiándolo y bueno y ahorita dije voy a hacerles una por eso siempre en fachas dice y que importa en la dice ángeles dice que importa en la percha martincita dice meche muy bien gracias como fue su día linda amiga es por eso que les digo no importa o no lo importa es lo que tengas aquí así es de que ustedes me verán arreglada y a veces me verán desarreglada así no no hay problema por mí no hay problema así es de que como ven mi gente hermosa gracias por estar aquí estoy muy contenta porque estuvieron aquí conmigo todo bien gracias corazón fresa dice meche luego estaré haciendo otro más en vivo voy a hacerles como les digo ya tengo aquí miren hola martincita dice magui magui villalobo ya me estoy despidiendo hermosa miren les voy a enseñar voy a hacerles les voy a hacer una receta para la diabetes paso a paso con esta receta se te controla muy bien la glucosa ya tengo aquí todo todo listo lo que voy a usar pero no sé si ahorita puedo hacerlo porque ya me voy a bañar para irme a cenar vamos a celebrarle el el cumpleaños a una amiga la vamos a llevar a cenar miren aquí ya tengo un sedazo aquí tengo la olla aquí tengo para medir el agua tengo ajos tengo cúrcuma aquí está cúrcuma tengo jengibre 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 o ginger como quieran este lo conozcan tengo tres limones en este caso van a ir con todo y cáscara pero yo les voy a estar este haciendo este videito para que vayan a mirarlo eso ayuda muchísimo 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 créanme lo que a mí me ha ayudado hay personas que se les ha quitado la diabetes por completo así es de que se los voy a estar les voy a estar enseñando mi gente entonces ya yo me tengo que despedir porque me voy a echar un baño para irme a cenar así es de que fue un placer estar aquí con ustedes fue un gusto sabe mire un video de una chica que acaba de hacer su bebé se baño con con hierbas si quiere hacerme un baño de hierbas a ver si me ayuda te voy a decir veo te voy a decir que es lo que tú debes de tomar ahorita te voy a dar un remedio tú toma mucho mucho natural ahorita ahorita que que te están haciendo eso mira en las mañanas catracho hola a todos soy nuevo por aquí saludos desde Japón bienvenido catracho aquí ya somos 15 yo casi ya a punto de despedirme Brenda yo te voy a dar un remedio y aquí a todos todos pueden tomarlo a tómense tómate la puntita de una cucharita de bicarbonato de baking soda en en una mitad de un limón amarillo con poquita agua eso vas a estar haciéndolo hazlo por unas dos unas semanas sin parar y si te sientes bien síguelo haciendo por otra semana luego paras y y este puedes tomar mucho mucho natural puedes tomarte la agua de guanábana martincita yo solo me tomo las fresitas con leche puedes tomarte la también las hojas de guanábana en té pero el bicarbonato el baking soda eso es muy muy bueno para para ese tipo de que te dicen que tienes que vas a no sé si tengas cáncer o no sé primeramente Dios que no tengas eso dice 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 brenda dice maribel lo siento pero no se preocupe usted siga haciendo videos si ustedes sigan haciendo videos sigan ustedes sigue en vivo más si todavía mira ya me quería ir pero llega mucha gente así que muchas gracias y aquí estoy ya casi a ir agarrar mi ropa para meterme a bañar pero aquí sigo perdón porque no quedarme me duele mucho la cabeza ay si ya empezaste con tu cabeza hija y ahora traes estrés tienes que tomarte té de tila y pues a relajarte hija porque es puro estrés y si gracias brenda para usted también bendiciones dice meche y pues así así son las cosas amigas dice me estreno me estreso sola aquí recuerde veo demás con más frutas y verduras muy poco carnes rojas que y si que la bendiga mañana y siempre dice Maggie es un vasito de tequila exprimir el jugo de cinco limones verdes y entre de comer y eso destruye las células cancerosas dice uy tumores uy tumores dice ya saludo dice meche dice hará de comer marxincita no ya ya les enseñé cómo iba a ser ahí te hablan ya corazón presa este ya les ya les ya hice un repollito que les que yo tenía y miren déjenles enseño cómo quedó miren así quedó mi repollito bien rico miren eso fue lo que hice pero ahorita me habló una amiga que vamos a ir a cenar por su cumpleaños entonces eso es lo que vamos a ir a hacer y no me lo voy a comer este lo voy a dejar ahí y luego lo voy a guardar y mañana me lo como mañana sirve y qué hago tengo ahí en la hielera unos un pescadito está muy chiquita mi hielera pero miren está bien llena miren tengo aquí unos pescados tengo hielo tengo más hielo que nada tengo paletas miren la otra vez las compré y no me las he comido miren aquí las tengo y ahí están no tengo tiempo de comer por ahí tengo ¿quién es donde quedó el pescado? bueno ¿quién es donde quedó el pescado? lo voy a hacer mañana esa va a ser mi cena de mañana también este para las células esas que dicen que no quiero decir qué es también creo hay un remedio que llevas un litro de miel de abeja y nos como una penca de de sábila pero nomás le quita la espina tiene que ser un es un remedio es tequila miel y la penca de sábila pero no sé cuánto amiga no sé exactamente no sé cuánto pero también eso puedes tomártelo en ayunas en la mañana y en la tarde y eso te ayuda bastante también así es de que nosotros tenemos si te de ti lo dice Anita ella sabe Anita que ella tiene que tomar es que ella se estresa por sus dos hijos que tienen viene uno en camino viene para acá viene hoy agarra yo creo el permiso él viene con visa y el que se le fue para Colorado también por eso se estresa yo la conozco pero es lo que les digo dejando todo en las manos de Dios y todo va a estar bien y por eso le duele su cabeza yo ya la conozco así es de que bueno que ahora son si alguien me puede este arreglar la hora y así se ponga que se ponga Vix en la cabeza ya veíste Anita dice corazón Maribel 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 dice esta estudios un favor si puedes orar por ella Sandy Elizabeth veo se llama Ángeles Maribel por favor dice dice corazón siete cincuenta ah ok todavía falta creo que las nueve va a ser la cena así es de que gracias corazón fresa estaré orando dice dice Maribel bueno pues entonces tengo quince conectaditos me voy a estar ya nada más unos dos minutitos mientras ustedes se están platicando y acá me voy a sentar en el sillón acá me voy a sentar así no se corta ahora ando para arriba las traigo para arriba y para abajo dice muchas gracias mi Andy dice Andamad y buenas tardes Andamad como estás amiga gracias por estar aquí voy a orar por Sandy Elizabeth en la capilla dice Annie Jacqueline Ferreira dice Anita un saludo un abrazo hasta Puerto Rico dice corazón aquí mucho mucho calor dice dice Maggie dice gracias que pasen linda noche Dios los bendiga gracias a ti Bel muchas gracias Dios te bendiga y este ojalá que nada sea malo todo sea bien positivo nada negativo vengo llegando dice Maggie como fue tu día trabajaste hoy Maggie dice Angie Jacqueline dice mi ángeles ciudad isla Martincita visite ciudad isla para donde para como 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 que la visito hasta Veracruz dice bien gracias dice anda madre dice si ay si yo también Maggie veo Diosito te bendiga hoy mañana y siempre un abrazote de oso para usted y tu familia dice corazón dice muchas gracias a Dios tú en positivo veo Dios te guarde y te ilumine dice ángeles así es Dios los guarde y nos ilumine a todos también y pues que ellos que que Dios los sane y que se sientan mucho mejor porque uno a veces no quiere estar en los zapatos de ellos como luego dice no quiero estar en tus zapatos pero pues hay que abrazarlos con nuestras oraciones y pues no podemos hacer nada más más de que mandarles nuestras oraciones y así es mi gente yo también este ya me voy a a bañar ya tengo rato ya me voy a bañar ya me voy a bañar y nada dice creo dice que dice creo que Brand háblale a tus células ve Dios la Virgen María te proteja y te dé salud sobre todo dice Angie le dice a ver Dios la Virgen María te proteja y te dé salud sobre todo dice así que cosas positivas y lindas dice Maggie así es dice Andermath saludos a todos y bendiciones saludos también amiguita gracias por estar aquí amiguita amiguito y bueno mis amiguitas yo ahora sí ya me voy a despedir ya las voy a dejar ya me estoy muriendo de hambre ya tengo hambre voy a ver qué ruido es muy difícil todo eso pero no imposible en todos momentos malos o buenos Dios está con todos solo hay que tener fe en un mismo y en Dios si es cierto en uno mismo dice Andermath buenas tardes dice ángeles así es tenemos que tener fe en nosotros mismos y en un Dios poderoso que él buenas noches Martincita diviértete en tu reunión sí Maggie voy a vamos a cenar con unas amigas y pues es sábado mañana pues es día de iglesia y pues ya ven que la otra vez fue el baby shower así es de que ahorita el otro sábado fue y ahorita pues ya voy con estas amistades que me están invitando y ahorita me entró una llamada de mi amiga qué bonitos cuadros miren ese cuadro yo voy a rezar por el rosario para poner a Sandy Elizabeth dice Angie Jacqueline hasta luego y buenas noches a todos te dejo Martincita gracias ángeles yo también ya me voy muchísimas gracias por estar aquí decir dice sí sí día de iglesia aprovechar para limpiar ordenar casita así es es el único día que tenemos verdad Maggie y y bueno pues sí bueno yo las dejo ahora sí porque ya me está dando sueño de hambre besitos abrazos Maggie besitos a todos Martincita que sea un éxito en su fiestejo recuerden no se echen las las chelas si se las echan no maneje broma no yo no tomo si me tomo me tomo una cerveza solamente ángeles dice corazón hasta pronto andemá dejaré regalo no me olviden andemá de así es sí gracias por estar aquí a todos y este ahorita me echo un baño me relajo un poquito respiro profundo y luego ya me pongo a darme una manita de gato nada más porque miren mis canas estas canas yo no les doy alcance yo no sé ustedes pero yo no les doy alcance a mis canas dejen like por favor dice ángeles y dejen sus likes tengo 22 likes si pudieran hacer el favor de dejar sus likes para llegar a 30 para la diabetes también les voy a dar una chera para controlar la presión sí sí es cierto dice Maggie sí sí es cierto este uno también este para la la diabetes es muy buena sí es cierto y yo no sé pero yo también tomo un trago para compartir pero no paso más de un trago dice sí yo también me tomo una cerveza me gusta tomarme una cerveza o pero vino no el vino no me gusta se me afundirá que es más fuerte ángeles por ahí por ahí si nos leemos ahí voy a andar si es muy bueno tomarse una cervecita sí inclusive es muy buena hasta para limpiar los riñones porque no sé si ustedes este no sé ustedes pero yo el vino tiene mucho dulce sí yo cuando antes que yo me tomaba una margarita o dos antes de que me pararan del corazón el corazón se me aceleraba pero bastante entonces dije no ya no yo para qué voy a estar tomando esto el vino es medicinal bueno el vino sí es medicinal pero no sé yo creo que el vino tinto no o qué porque la cerveza no sé a quién le pasa por eso cuando las los hombres cuando están tomando cerveza andan orine y orine y orine porque les está limpiando el rino así es de que cuando yo me tomo una cerveza hasta voy muy bien a orinar y uno que tiene más que tiene una diabetes pues como que los riñones se le atrancan un poco entonces si te tomas una cerveza pues te sientes vas al baño muy a gusto vas a orinar muy a gusto hay médico que lo dicen el vino tinto sí es cierto no los médicos han dicho el vino tinto es bueno para el corazón sí fíjense que yo quiero comprarme vino tinto para tomarme un vinito de vez en cuando tener ahí tomarme una copita de vino pero también como que sola no se me antojaría a mí tomármelo con alguien platicando conversando ustedes saben pero pues solo como que no una copita diaria sí es cierto una copita diaria es muy muy bueno el vino tinto es muy bueno y ya voy a comprar pero como les digo pues se necesita platicar y echarse su copita ya sea con tu pareja o ya sea con una amiga o con un amigo o como que sea que sea Daniel está mirando y oyendo Daniel nomás está en el matocho cómo estás Daniel con jugo de arándanos lo que pasa que las margaritas tienen alcohol contienen óxido y color y y coloreal que se le dan la circulación y los palpitados del corazón eso no es muy buena idea no eso no es muy buena idea dice exacto chévere así compartido exactamente Andy a mí así me gustaría sí me gustaría porque sí me gusta tomarme una cerveza o dos cervezas pero ya que diga yo me tomé la botella de tequila no la botella de vino tinto a lo mejor la mitad sí pero como les digo con alguien con alguien que estés tú platicando que ya sea tu pareja tu novio tu novia que estén tranquilos todo eso ¿me entiendes? lee mi comentario sobre la Teresita a ver ¿dónde está? dice Angie exacto ¿dónde dice? ¿dónde ¿dónde estás? Andemar Teresita Blanca nada más hay médicos que lo lleven Teresita Blanca nada más nomás eso mire Ande corazón de fresa médicos recomiendan beber vino tinto sí sí es cierto pero yo les voy a decir a mí me hace muchísimo muchísimo daño el tequila el tequila el tequila a ver corazón ¿cuál es? ¿cuál es? nómbrame un tequila 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 arriba arriba de Teresita Blanca ok déjame ver dice el vino es medicinal pues este es ah no sí el vino es medicinal dice tres pétalos de flores así tres pétalos de flor de Teresita en un litro de agua hervida y seis meses se te quita la diabetes o de veras a ver a ver qué qué interesante tres pétalos de flor de Teresita ¿de dónde agarro la flor de Teresita? en un litro de agua Jessy si estás ahí apúntame esta gran receta y seis meses se te quita la diabetes oh y cómo me la voy a tomar la hiervo los pétalos de de Teresita Jessy estás ahí no tengo pluma no es uno de es es uno de de una botella así chaparrita con el tapón verde tequila que que mucha gente le gusta crece en las banquetas de veras los hornitos no es un es una es es una botellita así panzoncita chaparrita ay no me acuerdo tequila ay esa tequila a mí hasta el olor me cae mal en las banquetas de donde muy interesante ande mal muy interesante de verdad más que Jessy no está esta niña quien sepa dónde se fue para que me lo apuntara yo no tengo aquí pluma mi 800 es ay ay mis rodillas me truenan todo mi 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 yo tomo vino tinto dice Annie creo que a ver ok ok tres pétalos tres pétalos de teresita de flor de flor de teresita ¿y cómo se toma? tú con el pelo suelto tú tú te veo bien con el pelo suelto ay sí verdad Annie sí es que ya me voy a meter a bañar y ay sí como que agarrao me veo un poco más vieja más de lo que yo estoy dice martesita esta teresita la venden en la tienda mexicana o de veras pero se llama pétalos de flor de teresita van a ver que lo voy a hacer Annie Jacqueline gracias Annie Jacqueline van a ver que lo voy a hacer ya aquí lo apunté ya ya me lo apunté aquí tres pétalos de flor de teresita en un litro de agua me lo voy a tomar todos los días yo no soy diabética corazón fresa pero me encanta el vino tinto no 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 más a los diabéticos les gusta el vino tinto es bueno el vino tinto a todas las personas que le gusta tomar a mí me a mí sí me gusta pero como les digo a mí me gusta a mí me sabe bien rico bien rico bien rico estar estar charlando con alguien estar platicando estar este conversando ya sea una pareja ya sea una amiga un amigo bueno un amigo no tanto tenía que ser mi pareja yo pienso ay Dios mío este bueno ahora sí mis amigos los dejo los dejo gracias corazón fresa por estar aquí un buen rato conmigo gracias a todos gracias gracias este Dios me los bendiga ya hoy no hice la receta esa receta ayuda muchísimo para bajar de peso y para bajar la glucosa bendiciones dice Andemar gracias Andemar por esa receta que me acabas de decir vas a ver que la voy a poner en práctica me la voy a tomar porque yo me pongo insulina y yo quiero que me quiten la insulina pero vas a ver que que sí muchísimas gracias dice corazón de fresa no soy alcohólica solo tomo un vaso sí y bueno ahora sí mis mis amiguitos amiguitos gracias por pasar gracias muchísimas gracias por estar aquí un buen rato ya casi una hora y media hoy Dios mío y y bueno pues suéltate el pelo que se te ve bien sí me lo bueno me lo voy a me lo voy a llevar soltado digo me lo voy a llevar soltado me lo voy a llevar dice Andemar pues ya córtale es mucho eso me lo voy a llevar suelto amiga sí mire a mí me gusta mi pelo lo que no me gusta es esto esto que se me empieza a ver las canas miren pero yo en mi pelo me gusta me gusta verme lo suelto y así parece que ando toda greñuda pero cuando lo traigo así suelto se me da hasta muy sedoso tiene tengo se me ve como nada de maltratado dice Martín si lo amarra no lo podrá llevárselo sí sí dice Angie Annie Jacqueline dice corazón fresa y tan a risa y risa sí me lo voy a llevar soltado tiñetelo dice sí me lo tiño cada cada 15 días yo creo de aquí porque me salen muchas canas que por cierto ahorita lo voy ahí tengo pintura ahorita lo voy a dar nomás aquí aquí en la orillita y ya me meto a bañar me lo dejo un ratito y luego me meto a bañar pero sí bueno entonces los espero en el próximo en vivo para echarnos otra charla ahorita ya me voy a ir también me van a traer cosas de México que me mandan mi mamá y mi hermana me mandan se los voy a estar mostrando también mañana así es de que los dejo mis amiguitas amiguitos gracias por estar aquí les mando muchísimas bendiciones y pues a esa a Sandy Elizabeth a Bea que Dios me las cuide y que Dios ponga sus manos poderosas en ellas así que y que no sea que sean sanadas de todo corazón fresa ok corazón fresa gracias gracias Annie y a Jacqueline gracias a todos a Daniel gracias a a Diomedes ángeles ángeles a todas a todas todos todas las que estuvieron aquí y este les mando muchos muchos bendiciones abrazos y y nos vemos hasta la próxima bye bye feliz sábado nos vemos bye chau